Hola, soy Mónica Díaz, acepté el challenge artístico de Pinti.com, la palabra me tocó con alegría y aquí está la canción de Amino Contrero, Todo lo has cambiado. Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz, ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, le diste luz a mi vida, todo lo has cambiado. Y yo recallaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. No hacer la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, yo ahora tengo paz, ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, le diste luz a mi vida, todo lo has cambiado. Y yo recallaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Y yo recallaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Oh yeah. 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 Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, le diste luz a mi vida. Todo tú lo has cambiado. Y yo recallaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado. Y yo recallaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Y bueno, el reto ahora es para Álvaro José Díaz y Valeria Rodríguez. Les veo por aquí.